Me llame unos pájaros que hizo por aquí bien bonito. Vamos aquí por el ruego al parque de cabanes. Y ahí he encontrado también al tutu. Me recuerdo que ha sido Marrinche, compañero de trabajo. Amigo Marrinche, te recuerdo. Cuando fuimos compañeros de trabajo, siempre te recuerdo porque tú decías el Caracuaco, el Tupacán. Aquí está el mero Tupacán, el pájaro. Siempre recuerdo a los compañeros, que fuimos buenos compañeros. Nos llevábamos bien, pues aquí está el mero Tupacán. Del Characuaco decía Marrinche, siempre hay recuerdo bonito Tupacán. Aquí vamos a ver los pájaros que hay aquí. Está muy bonito, se dice usted. Se hicieron aquí en el parque de cabanes. Está muy bonito, no sé qué clase de pájaro, quizás llora. Yo creo que llora esta, está muy bonita. Está muy bonito esto, si se dice mucho. Y nos vamos aquí para el propio parque de cabanes, siguiendo al parque de cabanes. Vamos a subir, así, al parque de cabanes, mostrándoles. Este bello, el lugar. Vamos a subir esta grada, si no lo tenemos en el siguiente video. Pero vamos a ir al propio parque. Este bello, el lugar. Está muy pocos, hay que sagrado. Qué bonito este lugar. Está bello. Con unos palos. Están frescos y chas. Viven amigos. Este es uno de los palos. Y el parque de cabanes. Y este plazo está muy bonito. Lástima que no traje música para bailar, porque me encanta bailar. Pero bien amigos, les voy a bailar en seco. Se murió Don John. Se murió Don John. Y mi esposa Rosita no hay que hacer. Se murió Don John. Lástima que no me prendí esa canción amigos, pero la próxima vez me la voy a prender bien, que la voy a cantar. Les voy a cantar a aquellos ojitos verdes. Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando. Ojalá que me recuerde a que se de vez en cuando. Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando. Ojalá que me recuerde a que se de vez en cuando. Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelve. Ojalá que me recuerde a que se de vez en cuando. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Gracias, amigos suscriptores. Les traeré muchos videos. Solo pido recuperarme porque ahorita, como les dije, estoy un poco mal de salud. Pero así ando aquí, sí ando videos en Tutepeque. Y les prometo la otra semana entraré con todo primero Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a mostrarles aquí este otro bello lugar. Este lugar que creo que ya está aquí por Victoria. Aquí siempre se se sepeque, cabaña. Pero ya aquí este lado, creo que esa calle va para Victoria. Bonito lugar. Les muestro todo este lugar. Miren que bello. Es una hermosura este lugar. En Tutepeque, cabaña. Bueno. Hay unas palomitas muy lindas. Qué hermosura de palomitas. Sola estoy, sola estoy. Así le hacen esas palomitas. Canta que ellas están solas. Qué bonitas están. Pero ahí no están solas, está la parejita. Está el esposo y el esposo. Es una belleza de coromitas. Qué bonitas las niñas. Preciosas. Les quiero pedir un beso niñas por ellas. Aquí estamos. Miren qué belleza. Hay una frescura. Quiere ser temporal aquí. Está bien fresquito. Qué fresquito está esta zona aquí. Es una belleza. Está bien bello este lugar. Está bonito. Hay palos de mango. Miren qué belleza. El mango más grande. Ahí están las palomitas comiendo mango. Es una belleza. El jardín. Es una palomita. Está bien bonito este lugar. Me encanta. Me encanta este lugar. Está bien bonito. Está bien bonito este lugar. Qué belleza. Esto sí está bonito. Allá está el palo de Conagraste. Hay un palo de Conagraste muy grande. Está bien bonito este lugar. Vamos a darle vuelta aquí. Aquí está bueno. Está para dormir. Si me agarrara la noche los amigos suscriptores. Aquí me quedara dormir. Qué belleza. Lástima que está haciendo sol. Está un poquito soleado. Aquí durmiera en este parque. Yo feliz. Solo compro una almohadita y mi colchita. Y duermo aquí feliz. Esto está bello. Me he emocionado amigos. Este parque está precioso. Cuando yo vine hace años todo era bien diferente. Aquí están los palos. Está muy bonito el lugar. Me encanta. Miren estas flositas aquí heridas. Rojas. Están bonitas estas flores que hay en aquí. Esto es una belleza del lugar. Ay me voy a ir emocionada de este lugar. De tan bonita que es. Están las palmeras. Bueno amigos. Les mando un saludo. Me despido con este video aunque sea un poco corto. La otra semana les estaré enviando unos videos más largos. Porque el tiempo se ve como que quiere venirse un temporal. A mí me hace daño por esta herida. Este guantaragua. Pero les prometo la otra semana. Trabajarles mejor. Les enseño este lindo paisaje de Sensuntepeque Cabaña. El parque Cabaña. Un saludito para mi amiga de Canadá. Y el cuñado que siempre lo trato como cuñado de Canadá. Que es el esposo de ella. Y también la de Miami, Florida de toda la ciudad. Un saludo para todos. Bendiciones para mi madrina Susana. Que está allá en. Parece en Chuto, Texas. A mi hermana Berta. A mi hermana Corina. A toda mi familia que está allá. Un saludo para todos. Y los invito a que se suscriban. Y que por favor me den like. En mi nueva página. Búsquenla como Odilia Celaya. Pueden. Si quieren hablar conmigo. Pues el teléfono es 6046-2292. O me pueden comunicar conmigo al 7526-4543. Y que Dios los bendiga amigos. Aquí estamos luchando. Haciendo. He empezado de cero a hacer mi página. Pero espero el apoyo de ustedes. Que me apoyen. Y que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones para todos.